Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno las secciones de las skins de DC fueron agregadas lo que significa que volverán pronto. Una fecha bastante probable sería el estreno de la película de Flash el cual se estrena este 14 de junio así que muy pero que muy probable que este 14 de junio esté volviendo la LS Skins de DC a Fortnite. Y así se estaría cumpliendo mi teoría que ya dije hace tiempo, sin más adiós.